Música Conozcamos la historia de Soraya Ramírez Araica, una mujer alegre, soñadora y emprendedora a quien en septiembre de 2012 le diagnosticaron cáncer de mama. Noticia que le cambió la vida en términos de segundos. No siempre los resultados de los exámenes son exactos. A doña Soraya le confirmaron que tenía cáncer de mama en el segundo examen porque ella insistió en que se lo repitieran. A partir de ese diagnóstico inició su lucha por combatir la depresión y la enfermedad. En el 2012, después de que me diagnosticaron, yo me fui a hacer una mamografía porque yo me sentí una inflamación. Entonces a mí me salió al final de la glándula mamaria, dicen. O sea, casi en el escote me salió a mí. Entonces logré detectármelo, creo, por eso. Porque se hizo una inflamación en el músculo y yo no lo vi normal. Entonces yo el lunes me fui a hacer la mamografía. Y no me detectaron, fíjate. En la mamografía me salió que no tenía nada. Y yo le insistí a la muchacha que me lo volviera a hacer. Es importante saber de que en nuestro país tenemos una gran área. La mamá la mira todo el mundo realmente. La mamá la mira el ginecólogo, la mamá la mira el médico general, la mira el especialista, el subespecialista. El problema es de que en nuestra facultad de medicina hay poca información a nuestros recién egresados sobre cáncer. ¿Qué pasa? Entonces el cáncer es el gran simulador. La paciente puede empezar con un nódulo. Y ok, si te salió una pelotita en la mamá, tú dices, bueno, me salió algo malo, ¿no? Pero no solo eso. El cáncer puede ser desde algo que se pone rojito, hasta un cambio en la piel, un pezón que se pone para adentro. Entonces el diagnóstico va a ser muy importante que sea un personal capacitado el que te haga el diagnóstico de un cáncer. Pasar por el proceso del tratamiento no es fácil. Doña Soraya se sometió a seis quimioterapias. La primera inició el 24 de septiembre de 2012. Ya de ahí comenzó mi lucha, bueno, lucha de depresión, depresión, porque te da depresión, te da nervios. O sea, te pones a imaginar de todo, de todo tu situación. Viene también la parte de la familia, tus hijos, lo económico, cómo vas a afrontar esa enfermedad. O sea, te pones a pensar hasta cómo vas a morir, porque si es así, o sea, tantos casos que ves o escuchas, entonces te da miedo, o sea, te da miedo. El diagnóstico no incide que necesariamente te va a ir mal. Obviamente el cáncer es traicionero, pues. O sea, el cáncer no tiene palabra y honor. Nosotros los oncólogos decimos, el cáncer no tiene palabra y honor. ¿Por qué? Porque ahorita está bien y puede ser que luego recurra. Pero tenemos pacientes que inclusive en etapa 4, cuando está metastásico, con el tratamiento que tenemos actualmente, con todo lo que manejamos en el Instituto de Cargómez de Seguridad Social, pacientes que llegan hasta 2 o 3 años bien. La radiación deja efectos de quemadura según oncólogo. La radiación es aplicar un tratamiento con ondas como rayo X y lo que hace básicamente es un efecto de quemadura. La piel puede ponerse un poquito rojita, puede ponerse un poquito reseca y a veces puede hacer como una quemadura. Pero hay pacientes que les va muy bien. Como esto, esto es particular, o sea, no todos los pacientes les va igual. Esto es parte de mi radiación, estas quemaduras. ¿Qué otras secuelas deja, doña Soraya, la quimio, la radiación en su cuerpo? Bueno, en el caso mío, que era positivo a las hormonas, hormonal, pues también me operaron, ¿verdad? Para no, me quitaron mis ovarios y todo. Las secuelas creo que son, imagínate que te quitan todas las hormonas como mujer, o sea, la resequedad en la piel, las uñas, pues, quebradiza. En enfermedades como esta, lo ideal es refugiarse en actividades que les gusten. Cuando a vos te diagnostican, a vos te mandan a tu casa. O sea, cuando empezás el proceso de las quimio, tienes que irte a tu casa, no puedes trabajar así. Entonces yo digo, es duro para una mujer que te manden enferma a tu casa. Cuando sos una mujer que trabajas todos los días, o sea, que sos una mujer activa, que te gusta trabajar, entonces te deprime, pienso yo más, el que estés en tu casa enferma. En el caso mío me ayudó muchísimo porque mi trabajo lo tenía dentro de mi casa. Entonces nunca me sentí que no lo podía hacer. O sea, siempre los momentos en que yo podía diseñar, lo hacía. Yo he tenido pacientes que son muy activas. Le dio cáncer de mama y tú la ves, están en quimioterapia y ahí andan haciendo campaña, hágase mamografía, señora, revívese, señora. Y a esa paciente le va muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque su estado de ánimo, o sea, todo, o sea, nosotros tiene que ver también la parte mental y la defensa. Si tú te deprimes y te echas, como dicen, a morir a la calle en medio, tu sistema inmunológico también. Entonces esto de la aceptación, esto de la motivación, hacer lo que más te guste, hacer, mantenerte activo. Según oncólogo, el cáncer de mama lo podemos detectar en tres pasos. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez al mes, cinco días después de tu regla, revisarse los pechos con movimientos circulares frente al espejo, buscando depresiones, buscando nódulos, buscando asimetría, buscando pelotitas, depresiones, piel de naranja. Si encuentras cualquiera de esos factores, inmediatamente al médico. Segundo, a partir de los 40 años, hacerse una mamografía al menos una vez al año. Y obviamente entre mayores estemos, más hacerse una mamografía. Y tercero, una vez al año, tener la cultura de ir con tu ginecólogo, con tu médico de cabecera para que te haga un examen físico, incluyendo el examen de las mamas. Si hacemos estas tres cosas, más un buen médico que haga un buen diagnóstico, vamos a tener cánceres más tempranos y vamos a tener más alta tasa de curación. En caso de presentar algún síntoma durante el autoexamen de mama, lo recomendable es acudir donde un oncólogo. Soy Margin Pozo con imágenes de Salvador García.